Ya se aleja el sol Pintando el adiós del atardecer Se funda la luz con la oscuridad Y un misterio azul Envuelve las almas al fin del domingo El día y el pan Llegan al mantel Para recordar Que la mesa está Servida al amor incondicional Se vuelve a llorar El pueblo del domingo Un templo que dice adiós Yo quedo en el andén ¿Qué sucederá? En lo crucial ¿Qué me hace sentir? Que todo está lejos De mil ocho domingo Júbilo y placer Todo vuelve a ser Como ayer no más Las miradas son La fuente esencial De cada emoción Te vuelve inmemorial De infancia el domingo La noche llegó Y un manto de paz Cae sobre mí Se duerme el rosal Paja no se va A su suelda La orquesta de grisos Que expide el domingo Un hombre Un hombre Que dice adiós Yo quedo en el andén Yo quedo en el andén Jesús será El amor aducinar Que me hace sentir Que todo está lejos De mil ocho domingos Un hombre Que dice adiós Yo quedo en el andén Amen Amén Amén Bravo! Gracias.